Seguridad vial del peatón. Reglas generales para peatones. En tu papel como peatón también debes actuar con precaución y tener en cuenta ciertas normas para garantizar tu seguridad. La seguridad vial no solo afecta a los conductores de vehículos. Los peatones también tienen mucho que ver con ella. Consejos generales para peatones. No cruzar hasta que los vehículos estén totalmente detenidos. Transitar por las zonas peatonales. Cruzar por los pasos de peatones. No transites con la carretilla cerca de los bordes de la pista. En esa zona tienes mucho más riesgo de caída. Y con peores consecuencias. Si la calle es de dos sentidos, asegúrate de que los coches que circulan por ambos sentidos te hayan visto y se detengan para cederte el paso. Extrema precaución. No salgas con la carretilla de entre los coches de improviso. Utiliza los cruceros peatonales. Hacerse ver y no sorprender a los conductores. Deja una distancia prudencial de seguridad entre el coche y tú. De al menos 1,50 metros si vamos a transitar por lugares que no se visualicen los cruceros peatonales. Si transita por la noche. Una de las más importantes normas de circulación para peatones es ver y ser visto. En este caso debemos utilizar nuestros polos con cinta reflectiva o chalecos reflectivos. Al transitar con carretillas asegúrate de transitar por suelos y otras superficies que estén firmes, lisos y secos. Transitar por lugares libre de obstáculos. Evitar llevar cargas altas que dificulten la visibilidad del trayecto. Si no hay paso de peatones. Cruzar por el lugar más seguro. Siempre mirar antes de cruzar. Cruzar en línea recta es el camino más corto. Existen ocasiones en que las personas de a pie se ponen en riesgo sin necesidad. Sé precavido. El uso de senderos peatonales reduce lesiones graves causadas por la interacción con vehículos.